Con 56 minutos, escuchamos este informe respecto a la conclusión de las obras que todavía no se tiene fecha establecida. Nos referimos a los colectores SAPI y también a la obra de la Avenida Pardo. Escuchamos al gerente municipal, Fernando, en torno a este tema, Zúñiga. La obra de la Avenida Pardo todavía no tiene fecha definida para su culminación integral. El gerente general del municipio del Cusco, Fernando Palma, refirió que en el mes de febrero se deberá hacer una evaluación al avance alcanzado en la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que las partidas que faltan ejecutar consisten en la reposición de veredas, áreas verdes y de iluminación. Bueno, mire, estamos en alguna solución de algunos conflictos que no dependen necesariamente de la municipalidad. Queremos terminar, sí. Y el plazo de evaluación final es en febrero para tomar las decisiones en base al cronograma acelerado. ¿Cuáles son algunos de esos conflictos que han aparecido? Bueno, no, es un tema de algunos retrasos en los propios, en la propia responsabilidad administrativa de la municipalidad. Hay una responsabilidad compartida, ¿no? No es solamente de la empresa, sino también nuestra. ¿No tenemos que sacar tanto de viento? No, no todavía, pero ya el tema solamente es de veredas y es iluminación, que es la fase final y que no requiere ya temas muy técnicos que discutir. En el inicio de la, digamos, convocatoria, ha habido algunos errores y algunas fallas en las propias bases del proceso. Esto ha generado que estas bases generen inconsistencias en el momento de la elaboración y ejecución de la obra. Entonces, esto ha generado retraso. Pero si hay decisión en algún momento de hacer obras por contrata, tenemos que ser muy cuidadosos en estas bases y basarnos estrictamente en la ley de contrata. Otro proyecto de competencia de la municipalidad del Cusco que no tiene fecha de conclusión sigue siendo la de los colectores de SAPI. Fernando Palma, gerente general del municipio del Cusco, refirió que teniendo en cuenta que las partidas por ejecutar son mínimas, lo más pertinente es que sea el mismo consorcio privado quien termine de ejecutar la obra. También se va a definir en qué modalidad se va a terminar la obra de los colectores de SAPI. ¿Y hay una decisión final? Mira, eso es una obra que está más del 95% y que por algunos aspectos de falta de convenio con SEDA no se ha logrado culminar. Pero en realidad es una obra casi culminada. Y lo que tenemos que hacer es culminar la obra para que se proceda con la liquidación e informe final y se culmine bien. ¿Se ejecutará directamente? No, no, ya es más del 90%. O sea, bueno, sí, buscar a alguien que ejecute menos del 4% y es complicado. ¿Tampoco hay fecha, pero? No, sí, es que el problema cuando hay un proceso de arbitraje de por medio ya no depende de las partes, depende de los árbitros. Finalmente, el funcionario comentó que tras los múltiples petitorios de los trabajadores del andamio para conseguir el incremento salarial en las diferentes categorías de peón, oficial y operario, se ha logrado una negociación entre las partes. El incremento se ha fijado en el 7.5%. Una primera reunión con los directivos de construcción civil, sí estamos haciendo una modificación, estamos incrementando la remuneración al 7.5% en base a la actual. ¿Y su respuesta sería? Bueno, dependiendo la categoría, porque el régimen de construcción civil es por horas hombre y es por categoría peón, oficial, operario, pero a la remuneración actual estamos incrementando en 7.5%. Bueno, la verdad, no lo tengo el monto exacto, pero ya se ha afirmado, están de acuerdo, frente a la primera propuesta de ellos hemos logrado negociar y ponernos de acuerdo que el 7.5% es un monto que de repente no es el que se espera, pero es el monto racional en función a nuestro presupuesto. No, la ley no fija montos, lo que existe son los convenios con Capeco, que es la Cámara Peruana de la Construcción, la Construcción Civil sí tiene la potestad y tiene la facilidad de firmar un convenio con Capeco para obras estrictamente privadas, pero con el Estado, ahora si bien es cierto, aplicamos el régimen de construcción civil, pero esos montos negociados con Capeco no se aplican en obras del Estado. Es que el gobierno regional, nosotros hemos incrementado al 7.5% y van a pedir que las otras municipalidades también más o menos lleguen a ese nivel. Bueno, creo que el gobierno regional tiene un presupuesto suficiente, pero en base a los recursos que manejamos nosotros hemos coordinado, conversado con ellos y acordado a la vez de que el monto es 7.5%. Fernando Palma Zúñiga, también hay que corregir el nombre correspondiente del gerente municipal, que en torno a esta situación preocupante, es decir, la aún no entregada obra de la avenida Pardo, viene señalando que solo faltan algunos componentes. Nosotros necesitamos que de forma integral ya esta obra sea entregada a la población cusqueña. Se nos ha anunciado por parte del gerente de infraestructura en varias ocasiones que pues ya había una fecha exacta para su culminación y no está siendo de ese modo hasta la fecha.